No, 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 no P3 Cómo no perderme con tu sonrisa Cómo olvidar esa mirada que notiza Cómo no quererte si es que ya te quiero Si es que por tu amor yo siento que me muero Voy a pedirle a Ricardo Arjuna que me ayude A escribir una canción, una canción de amor Voy a pedirle a alguna estrella que me guíe A conquistar tu corazón, que voy en busca de tu amor Te seguiré a donde tú vayas, hacia el norte o hacia el sur Yo siempre estaré cuando tú caigas Porque te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Pídeme una estrella y te la bajo Con la luna entre tus manos Pa' que te alumbre siempre el sol Pídeme canciones y te escribo Cuento un libro que hable siempre de mi amor Pídeme una estrella y te la bajo Con la luna entre tus manos Pa' que te alumbre siempre el sol Pídeme canciones y te escribo Un poema o un libro que hable siempre de mi amor Oh 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 Toda la noche entera Y si tienes pesadillas Voy a hacer que desaparezca Mi nena, mi lady, mi pretty girl Así que no lo dudes de mi mano Tómame, yo te amaré Hasta el amanecer Porque tú eres mi princesa Mi bella mujer Siempre lo haré Por ti lucharé Porque tú eres mi princesa Por siempre bebé Y te seguiré A donde tú vayas Hacia el norte o hacia el sur Yo siempre estaré Cuando tú caigas Porque te quiero Te quiero Te quiero Mi amor Pide una estrella Y te la bajo Pongo la luna entre tus manos Pa' que te alumbres Siempre el sol Pídeme canciones Y te escribo Un poema Todo un libro Que hable siempre De mi amor Pide una estrella Y te la bajo Pongo la luna entre tus manos Pa' que te alumbres Siempre el sol Pídeme canciones Si te escribo Pongo en tu libro Que hable siempre De mi amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que hable siempre De mi amor Vete Oh, oh, oh Ya lo mios Oh, oh, oh Ya me siéntete De mi amor Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh